En estas fechas tan entrañables que nos rodea, como es la Navidad, desde el Ayuntamiento de Ojen, desde la Alcaldía, quiero trasladaros a todos unas felices fiestas. Sé que son años complicados, ha sido un año, el 2020, difícil, pero quiero trasladaros la ilusión, la esperanza, para que el próximo año sea un año de vuelta a la normalidad. Felices fiestas.